Este jueves a las 11 de la mañana inició la sesión en el Consejo Municipal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y EPCO para la apertura de las 21 casillas que no se computaron el pasado 7 de julio en la elección a concejales. Asimismo, en esta sesión el representante suplente del partido Nueva Alianza Panal, Arón Gómez Palma, basándose en el artículo 257 del CIPEO, presentó un escrito de protesta. Se recibió un escrito de protesta integrado por 16 hojas útiles de frente, suscrito y firmado por el licenciado Arón Gómez Palma, representante suplente del partido Nueva Alianza, en el que realiza la protesta de diversos números de casillas, en las cuales protesta sobre la casilla 10-10 básica, 10-10 contigo a 1, 10-53 contigo a 3, 10-56 contigo a 2, 10-58 básica, 10-59 básica, 10-62 básica, 10-62 contigo a 1, 10-64 extraordinaria 1, un escrito en el cual solicita, con fundamento en el artículo 236, párrafo segundo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, en relación con el artículo 244, numeral 3, hace la petición expresa de la solicitud de recuento de votos en la totalidad de casillas. Sin embargo, el secretario del Consejo Municipal, Mario Alan Rodríguez, señaló que actualmente los resultados manejan un 2.9% de diferencia, por lo que el Consejo aprobó que si al terminar el cómputo final existe un 1% de diferencia o menos, revisarán el conteo de todos los votos. Considerando que la votación total emitida es de 48.045 votos, se concluye que la diferencia entre ambos candidatos es de 1.390, por lo que el candidato de la coalición compromiso por Oaxaca obtuvo de la votación total el 29.58% y el candidato del partido Nueva Alianza obtuvo el 26.68% en los resultados preliminares de la jornada del 7 de julio. Por lo tanto, existe hasta este momento una diferencia porcentual entre el primero y el segundo del 2.90% en estos momentos previos al conteo municipal. Por lo que en este momento no se actualiza el supuesto legal que contempla de forma categórica el artículo 237, que la diferencia sea igual o menor a un punto porcentual. Después de aprobar el acuerdo, así como de la toma de protesta, a la representante del partido de la Revolución Democrática PRD ante el Consejo Inocencia Moreno, se procedió a abrir la bodega. La dejo. La dejo. La dejo. Al entrar, se constataron de que había tirados unos paquetes, por lo que el representante del panel solicitó que se certificara. Inmediatamente inició la revisión de las actas que estaban dentro de los paquetes electorales. En la parte posterior de las instalaciones del IEPCO se encontraban militantes de los distintos partidos, destacando los priistas y los del panel. Quienes vigilaban este proceso con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.